Señores productores, estudiantes y profesionales agropecuario, el Centro Regional Universitario de Azuero, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, SINAP, les invitan al Foro sobre Políticas de Estado para el Sector Agropecuario, el próximo miércoles 27 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Crúa de Azuero.